Correcto, y este domingo se realizó un homenaje a Dominito Juárez García, aquí en el municipio de Jojutla, dado que fue su aniversario luctuoso. Fue el 149 aniversario, que sería el centésimo cuadragésimo noveno aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas, Dominito Juárez García. El ayuntamiento de Jojutla, integrantes de la logia Margarita Maza de Juárez y del Patrimonio Cultural e Histórico de Jojutla, colocaron una ofrenda floral en el monumento ubicado en la cabeza de Juárez y montaron guardia de honor en recuerdo. Y aquí esto nos llama la atención, dice en honor, en recuerdo, una guardia de honor, en recuerdo al personaje histórico de quien el municipio lleva su apellido, dice Jojutla de Juárez, dice el ayuntamiento. Pero, desde que inició esta administración, le decíamos que no, el municipio no lleva el apellido de Don Benito Juárez, el municipio se llama Jojutla, lo que se llama Jojutla de Juárez es la ciudad. A casi tres años de gobierno, el ayuntamiento insiste en que el municipio es Jojutla de Juárez. Por eso estamos haciendo contacto con Jesús Zabaleta Castro, quien es conocedor de temas de historia, fue cronista, encargado del Patrimonio Cultural también del Estado, con quien en este momento vamos a platicar sobre el tema. Jesús, buenos días. Deborito, muy buenos días. ¿Qué te parece esta situación? Digo, es importante establecer y ubicar de dónde se deriva esta idea que tiene el gobierno de llamar al municipio Jojutla de Juárez cuando nosotros tenemos entendido que no es así. Sí, efectivamente, se trata de un error, un error que se comete habitualmente, no por esta administración, sino por todas las que ha habido en Jojutla, de confundir este hecho. Y el asunto es muy importante, es muy sencillo. Jojutla fue creado como municipio por decreto del 29 de marzo de 1847. Este decreto fue publicado dos días después, el 31 de marzo, en el periodico oficial del gobierno del Estado de México, porque entonces el territorio que ahora constituye el Estado de Morelos formaba parte del territorio mexicano. Y fue después, el 15 de mayo de 1873, cuando Francisco Olívar Cinegas, primer gobernador constitucional del Estado de Morelos, recuerdo que el Estado de Morelos fue creado por decreto del 20 de abril de 1869, Olívar Cinegas, en agradecimiento a Juárez, quien fue su protector político de toda la vida, quien lo hizo el gobernador del Estado de Morelos, en un proceso muy cuestionado, en una competencia electoral con Portilio Díaz Mori. Resultó que el ganador, el propio Leiva, quien en agradecimiento a Juárez, lo homenajeaba cuantas veces podía. Y en uno de estos actos de homenaje a Juárez, determinó que Jujutla, la ciudad de Jujutla, perdón, la villa de Jujutla, que era entonces la villa de Jujutla, se elevaría a rango de ciudad con el nombre de Jujutla de Juárez. En fíntesis es la historia que implica la diferenciación entre la creación del municipio y la elevación de la villa de Jujutla al rango de ciudad. Y desde entonces, pues, la ciudad de Jujutla, ya una vez siendo ciudad, pues, se lleva esta sí, el apellido de Juárez. ¿Hay alguna, consideras que puede haber alguna complicación legal, si en los documentos, en este tipo de asuntos oficiales, el ayuntamiento manejara a Jujutla de Juárez como el municipio? De hecho, ha habido algunas complicaciones que han sido superadas en diferentes momentos. Porque, incluso, yo vi la publicación de algunos planes municipales de desarrollo o de presupuesto de egresos, ley de ingresos y presupuesto de egresos del municipio, que lleva el nombre de Jujutla de Juárez, el municipio. Esto es un error. Afortunadamente no ha tenido mayores implicaciones, pero si hubiese algún procedimiento legal o administrativo, sería totalmente impugnable. Y esto habla del poco cuidado de las autoridades, insisto, no de las actuales, sino de todas las que ha tenido Jujutla, con respecto al nombre de la ciudad y del municipio. El asunto es corregir, utilizar el nombre correcto de Jujutla, por razones no solo legales, sino históricas y de identidad. Definitivamente. Ahora, si la intención es que el municipio llevara el apellido de Juárez, como Tlaxapán de Zapata, Yautepec de, me parece que de Zaragoza es, algo así, entonces tendría también que intervenir el Congreso, ¿no? ¿Tendría que hacerse una iniciativa o una propuesta, algo semejante? Ah, no, claro, tiene que hacer una modificación de la ley orgánica municipal, porque en la misma es donde se establecen los nombres oficiales de los municipios. Sin embargo, hay que recordar que igual estos nombres de, fue Tlaxapán de Pacheco y ahora es Tlaxapán de Zapata, pero se refiere igualmente a la cabecera. ¿Tlaxapán también en la cabecera? Así es, por supuesto. ¿Zacatepec de Hidalgo? De Hidalgo. Ahí hay, de hecho, es una imposición paulatina que se da, porque si vemos el decreto de creación de Zacatepec del 25 de diciembre de 1939, no aparece como Zacatepec de Hidalgo, aparece solo como Zacatepec. Y después se le va adjudicando el apellido de Hidalgo, no tenemos registro de los motivos por los cuales se decidió que fue Hidalgo, no hay ningún vínculo de Hidalgo con Zacatepec. Sin embargo, se fue haciendo del uso común el mencionar el nombre de Zacatepec de Hidalgo, confundiendo otra vez al municipio con la cabecera municipal. Tema más que interesante para analizar, para estudiar, y ahora, ajo Jesús, que vienen los consejos de cronistas, sería tema, ¿no?, para empezar con este asunto, para deslindar y aclarar toda esta situación. De hecho, cuando impulsamos la reforma al artículo 74 de la ley orgánica municipal para reconocer la figura de consejos de cronistas en todos los municipios y obligar a que estos legalmente tengan que instalarlos, nos planteamos justamente temas como este. Muchas veces es designado un cronista amigo del presidente municipal en turno, y no necesariamente es la persona que sabe sobre la historia del municipio. Y nosotros planteamos desde siempre que no hay una sola persona que pueda ser la depositaria de la memoria de un municipio. Por lo tanto, al integrarse consejos de cronistas, se generaría una dinámica mayor y compartiendo conocimiento y sentando las bases de esta memoria que bien mencionas. Y que este consejo, estos consejos ya son legales, son obligados, y que no se ve por lo pronto este año que se puedan formar en los 36 municipios, habrá que esperar al próximo año. Y bueno, ya de eso podemos hablar en otro momento, pero ese sería un tema, diría yo, importante, que cada uno de estos consejos, en el caso donde hay conflicto como este, Sagatepec, Jojutla y otros, para aclarar de una vez esta situación, ¿no? Por supuesto, y de hecho te comento que, como sabrá ya la opinión pública por los medios, se integró ya el consejo de cronistas del municipio de Jojutla, estamos convocados a una reunión el próximo jueves para conocer los detalles del proceso de instalación de este consejo. Aunque hay que decir que ya hay otros municipios que tienen consejo, hace años que lo tiene Cuernavaca, también Jutepec, y esto en una diferente dinámica, no han funcionado del todo, se vuelven encontros de poder, y es lo que tenemos que evitar que suceda con esos consejos. Va a dar la pena comentar el tema con detalle, y en cuanto haya posibilidades lo hacemos. Exactamente, es lo que decíamos, ya es un tema aparte, ahorita lo importante es que quede claro que Jojutla es el municipio de Jojutla, no el municipio de Jojutla de Juárez. Jojutla de Juárez es la cabecera, y está, dice, lo acaba de precisar Jesús Zabaleta, que es presidente de la Sociedad para el Patrimonio Cultural, lo ha precisado, está determinado, está escrito, no hay duda ninguna, ojalá que los actuales cronistas, porque hay cronistas también en Jojutla, pues pudieran resolver y aclarar esta situación, porque como dices, es un error que se va arrastrando de administración tras administración, y si no se corrige, pues así va a continuar hasta el infinito. Así es que llama la atención que en este homenaje a Juárez se diga que es Jojutla de Juárez, que el municipio no es así. Así es que, gracias por el apunte Jesús, buen día. Buen día, Mauricio, muchas gracias. Hasta pronto.